Tío, Vicente, ¿cómo estás? A mí tú sabes, desde cero con los mumbos siempre. Con Yampo, pero no soy Yampo. Pero ahí está, tengo, ahí está, ahí está, puñeta. Ay, a mí, a mí, ¿qué fue? Mamma mía, entreguéme en tu silla. No me mandas por eso, que me suelto, puñeta. La gente sería, la gente lloría. Ya te quieto, como hueles, se encendía. Papi, la calle es de nosotros, siempre fue y va a seguir siendo nosotros. No se confundan. Como en manteca, son gemelas, son guaretas, dos tripletas, una blanca y una prieta. Baila, ay, ay. Por tu huevo, por tu huevo, el que hablo mal de grato, ya de fiesta en la bella. Baila, ay, 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 ay. El que no te va a decir que la polla de fiesta en la bella. Es que tú perdiste, como es provocante, de tu joyería. Sube pa' acá, Vicente, sube pa' acá, pa' Miami. No puedes imaginar, si no soy... Sabes que mandamos... No quiero bailar. Sabes que tenemos para ir remenes. No quiero un fuego. No quiero un fuego. En Miami, nadie está por el siglo XX. Pero nadie. Pero nadie. Pero nadie. Era di perdejo, puñeta. No quiero un fuego. Es que a los manteca, ya de fiesta en la bella. No quiero un fuego. No quiero un fuego. En Miami, yo soy negro. Mi güey, junto paso tiempo. No quiero un fuego. No quiero un fuego. No quiero un fuego. No se suelta la pintura, pa' luego se te arruga. No es la temperatura en los ventiladores. Este pareja underground como se supone. Te pongo a tres pa'l pared. No te ríes, dale. Toma darle lo que quieras. Fresquear a la arena. Comiendo ya un día. Pero es la bestia, eh. Báilalo, mami. Con tu bebo, con tu bebo. Es dejarlo, mami. Collares, fiestas y botellas. No, pero seriedad. El pose ese que puse ayer de la payacería. Corten las payacerías esas que están dañando el género. Pero súper serio, están dañando el género. Corten las payacerías. Pero cortenlas ya. No, Pepe. No se pancharla. No se pancha el tanque. Jajaja. Ponla, 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 puñeta. Ponla, 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 ponla. Ustedes saben, cuando salga el álbum de trama, manda a construir el multipiso otra vez. Para que todo el mundo lleven sus carros a los parques y se queden allí parqueados. Ustedes saben que en el trama nadie se compara conmigo. Pero nadie. Pero nadie. Nadie. Trescientos hijos de putas en el caserío. Te van a dar trescientos tiros, todos los nombres míos. Son enemigos, pero antes eran de los míos. Muchos poderíos, más niña están mordíos. Trescientos hijos de putas en el caserío. Saluda a todos los caseríos en Puerto Río. Ustedes saben que los llevan el alma tan guau. Son enemigos, pero antes eran de los míos. Muchos poderíos, estamos puestos palíos. Ya, ya, pues. Puedes piratear. Yo creo que puse el otro día en Instagram. Ahora podemos ponerla entera, ¿entiendes? Pero para que sepan. Yo creo que esa es la canción más mala del disco. Esa es la más trili y el disco, se lo juro, detrás. Se está está. Estamos aquí en la playa, en la playa de Miami. La playa pero están los palos, mi hijo. Se está surfeando. Se está surfeando allí en la playa. Mola hoja posta Que la hecha Mi hacha De hecho el de vertical estudios ¿Qué es el de papá? Papi, ustedes saben Que tenemos la calle frente a todos Como siempre Como siempre Vamos a salir un buen tiempo, vamos a salir como dos canciones más allá Conéctense, conéctense y ponme un preview Vale, vamos a poner un preview de una canción del ángel Tienes que engañar con los tipos de baratas que me dicen por ahí Claro, claro que el otro día voy a seguir vacinando aquí Ustedes saben que estoy cruzando la vida por eso estoy en las redes Por acá, lo mío Con la puerta, mi herida Le damos la puerta hasta que merezca Hasta que Dios decida que me saca del tiempo Un poco del preview de una canción No, no No, no Puedes tocarle Puedes ponerle en la balanza, yo digo intocable En la prisión y en la calle, pero ponerle en la balanza Cuando usted ha escuchado un bochiche que han tocado anual Y nunca lo va a ver La van en la vida Ahí es que tú pones la verdad de la mierda que hablan por ahí de uno Ponle en la balanza y miren a ver si tiene peso A ellos nunca lo han tocado y nunca lo van a tocar No, no No, no No, no Gracias por ver el video